No te miento No te miento Pero con tus palabras pierdo la razón Pegas tu cara, te pones bien cerca No hagas más difícil nuestro adiós No te creo en nada, me haces perder el control Te engañas, empiezas tu juego de manipulación Yo no creí que tú fueras así Estás maliciosa, no te vi venir No te miento, si te digo que aún te quiero Pero sé que tu amor es sincero Es por eso que hoy me lamento Me lamento, no te creo